Tres cáscaras de aguas termales que caen desde más de 12 metros de alto y una poza de color turquesa. El salto de Malacatiopan está a un 25 minutos de pintoresco pueblo y su minuto de pintoresco pueblo y su máximo atractivo son los tres corrientes de agua situado entre formaciones naturales de locas y ambiente y vegetación. El salto de Malacatiopan, ubicado entre Aguachapán, es uno de los atractivos turísticos más famosos de la zona occidental. Muchas personas dicen que se debería de llamar el salto de mono por la cara que se ve entre las dos cáscadas, dijo Lisette Arrebalo, coordinadora de la unidad de turismos de Atiquisaya. Les dejo conozco el video. Soy Freddy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!